En la puerta de la iglesia En la puerta de la iglesia llora un niño En su interior una boda celebraban En una yosa una mujer se está muriendo Ella es la madre de aquel niño que lloraba Había salido a buscar a su papá Salió muy triste al dejar su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia Miró a su padre, era el novio de la boda Con pie descalzo fue corriendo hacia el altar Mirando al cura le gritó con sentimiento Diciendo padre, esa boda hay que pararla Él es mi padre, mi mamá se está muriendo El reverendo miró al novio y preguntó Diga señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Le juro padre, a ese niño no conozco Y le aseguro que el muchacho está mintiendo Pero en la iglesia se formó Pero en la iglesia se formó la confusión Sacan al niño con más fuerza lloraba Quedó en la puerta con un nudo en la garganta Mientras que adentro la boda se celebraba Y sin saber que su madre había muerto Miró a su padre con su novia y bandelazo Dios te perdone, te bendiga padre ingrato Siguió llorando con el alma hecha pedazos 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 Siguió llorando con el alma hecha pedazos